¿Qué tal amigos cibernautas? Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Inúe Martínez, está usted en su programa favorito, su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar acerca de una enfermedad hereditaria, de una enfermedad que lamentablemente no podemos prevenir, pero que sí podemos tomar ciertas medidas para mejorar la calidad de vida de un paciente que padece fibrosis quística. Ese es el tema del día de hoy, la fibrosis quística. ¿Qué es? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esa persona? ¿Cómo la vamos a tratar? ¿Qué precauciones tomar? Y todo lo que necesitas saber acerca de esta enfermedad. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad, como decíamos, hereditaria, por lo cual hay que tener especial cuidado cuando en la familia, en la pareja, pues se tienen antecedentes de, por una parte o por la otra, antecedentes de esta enfermedad de fibrosis quística, así como de cualquier otra enfermedad que se pueda heredar a los hijos. Más que nada para prevenir las complicaciones que pudieran tener esos pequeñitos durante el embarazo, es decir, durante el desarrollo del bebé o durante el nacimiento, así como muchas enfermedades que se pueden expresar durante la etapa de la niñez. Una de esas enfermedades es la fibrosis quística. La fibrosis quística ocasiona que el paciente fabrique mucha mucosidad, que se va haciendo pegajosa, se va haciendo muy espesa, tal cual se le conoce como moco. Tiene una fabricación exagerada de moco que va adhiriéndose en los pulmones, los va obstaculizando también a nivel intestinal y también puede bloquear o puede obstruir las funciones de órganos muy importantes como el hígado o como el páncreas. Entonces, hay que tener en cuenta que esta mucosidad en sí misma no genera muchos síntomas. Es decir, la fibrosis quística puede tener algunos hallazgos, como pudiera ser una tos, que es una tos intermitente, que están expulsando ese moco que fabrican en exceso, pero por lo general no les va a causar algún otro síntoma aparente. Estas personas con fibrosis quística pues tienden a desarrollar menos, tienden a crecer menos, pero los síntomas que vienen acompañados con la enfermedad, con la fibrosis quística, no son propios de la enfermedad, sino de las consecuencias que ocasiona esta enfermedad. Por ejemplo, las personas con fibrosis quística pues tienen más infecciones en vías respiratorias, tienen mucho estreñimiento, tienen problemas con el páncreas y por lo cual también pueden hacerse diabéticas, tienen problemas con el hígado causándoles inflamaciones hepáticas o inclusive llevándolos a la cirrosis hepática. Entonces, los síntomas que presentan los pequeños o las personas enfermas de fibrosis quística son los síntomas relacionados a las enfermedades que causa la fibrosis quística. Y bueno, si nosotros vemos el grupo de riesgo que está ahora sí más susceptible a esta enfermedad, donde nosotros localizamos la población con mayor posibilidad de tener fibrosis quística, son los niños. Los niños generalmente a la edad de dos años es cuando se les viene diagnosticando esta enfermedad. Hay que recordar que ya nacen con ella, pero generalmente hasta los dos años es cuando se empieza a uno a darse cuenta de que tiene este padecimiento. Muchas veces también desde que nacen ya sabemos que tienen fibrosis quística porque se hacen muchas pruebas para asegurarnos que los niños nazcan saludables. Uno de los indicadores es que los niños recién nacidos tienen problemas para evacuar y este tipo de complicaciones se mantienen a edades más avanzadas. A los 2, 3, 4 años, inclusive en adultos jóvenes, todavía tienen ese problema de que no evacúan de manera correcta por el exceso de mucosidad pegajosa que se está fabricando. Entonces, cuando un niño tiene problemas, por ejemplo, de sinusitis, que nosotros decimos, pero lo cuidamos mucho, no sé por qué se me enferma constantemente de la garganta, siempre tiene tos, siempre recaen enfermedades de las vías respiratorias, la razón pudiera ser la fibrosis quística. O hay inflamaciones del intestino, hay estreñimiento, hay constipación muy grave. Generalmente los niños, pues, no deben de tener problemas de gastritis, de colitis, problemas sobre todo tan graves, esas complicaciones que pueden ser anormales a su edad, nos pueden estar indicando la presencia de fibrosis quística, la presencia de este moco que se está fabricando de manera exagerada y que es un moco pegajoso que está obstruyendo, pues, conductos intestinales, conductos respiratorios y esos indicadores hay que tomarlos en cuenta porque esta enfermedad es potencialmente mortal. Entonces, hay que tomar en cuenta la manera de prevenir la enfermedad, cómo tratarla, qué cuidados debemos de tener para que la persona tenga una expectativa mucho mayor de vida. El promedio nos dice que las personas con fibrosis quística llegan a vivir a los 37 años, a los 40 años. Sin embargo, ese es el promedio. Si nosotros ponemos especiales cuidados, una atención temprana a este padecimiento, pues, lógicamente, la expectativa de vida sube y mucho más importante, la calidad de vida. Así que vamos a un pequeño corte y regresamos con algunas sugerencias que debemos de tomar en cuenta para el cuidado de la fibrosis quística. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien, como lo comentábamos, la fibrosis quística es un problema de que se fabrica mucho moco y ese moco obstruye algunas funciones vitales de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para ayudar a que ese moco se expulse? Nosotros no podemos suprimir la fabricación de ese moco, pero podemos ayudar a que se esté expulsando, que no se retenga y de esta manera que no ocasione problemas en nuestro cuerpo. Cuando son niños, cuando son bebés, se les puede hacer, por ejemplo, una fisioterapia de palmaras. Así como al bebé se le da palmaritas en la espalda para después de comer que saque todo el aire, así le debemos de hacer a los bebés con fibrosis quística. Palmaritas en la espalda, palmaritas en el pecho y palmaritas a los costados, debajo de las axilas. De hecho, les ayuda mucho que pongamos la cadera un poquito más arriba de la cabeza. Los pongamos inclinados, digámoslo así, hacia abajo y haciéndole sus palmaritas para que toda esa mucosidad se vaya expulsando, se vaya espectorando. Esto también lo debemos de hacer en cualquier edad. A cualquier edad, ya sea un niño de 10 años, ya sea un adolescente de 15, un adulto de 20, debemos de hacer esa fisioterapia para ayudar a despegar. Acuérdense que ese muco es muy pegado y no puede fluir con la misma capacidad que las personas normales, que el muco de las personas normales. Entonces, hay que hacer esa fisioterapia, hay que abrir las vías respiratorias, hay que dilatar, ayudándonos con vaporizaciones. Por ejemplo, es una muy buena herramienta en estos pacientes. Por supuesto, plantas medicinales broncodilatadoras y mucolíticas, que significa acción, esa acción de mucolítica significa deshacer, diluir el moco, hacerlo menos espeso para que de esta manera no se esté estancando en nuestro cuerpo. Entonces, utilizar plantas mucolíticas, utilizar plantas broncodilatadoras, también hay que tratar cualquier infección que se presente de manera inmediata, no hay que dejarla avanzar. De hecho, generalmente las personas que fallecen por fibrosis quística lo hacen por complicaciones de las vías respiratorias. Entonces, cualquier infección se debe de atacar. Y si podemos, hay que prevenir esas infecciones. Es decir, siempre estar tomando plantas que sean antisépticas y que tonifiquen el sistema inmune para prevenir cualquier infección que están pues en todos lados. Las bacterias las estamos respirando, las estamos tocando las 24 horas del día. Entonces, si nosotros tomamos de antemano plantas antisépticas, plantas antibacteriales, plantas fungicidas, pues entonces vamos a tener menos riesgo de una enfermedad que para estos pacientes de fibrosis quística les resultan mortales. Hay que tomar mucha agua. Acuérdense que el moco también necesita líquido para su hidratación. Si aquí estamos fabricando mucha mucosidad, vamos a necesitar mucho líquido para que ese moco sea más fácil que se pueda expectora, que se pueda eliminar. También el ejercicio es importante en estas personas. La natación, por ejemplo, es un ejercicio muy bueno para ellos. También el andar en bici, por ejemplo, es otro ejercicio que pueden practicar. La yoga, el estiramiento, ejercicios que les provoquen una respiración tranquila, pero profunda. Respirar profundamente para ejercitar los pulmones y que tengan mayor capacidad, mayor resistencia. Y por supuesto, ¿qué les parece si les brindo una fórmula magistral para aquellas personas con fibrosis quística? O para aquellas personas que simplemente quieran depurar los pulmones, sacar toda esa mucosidad ya añeja para aquellos que tienen sinusitis, para aquella persona que sufre de mucho estreñimiento, mucha constipación, para limpiar pulmones y sistema digestivo. Una fórmula magistral y en especial para aquellas personas con fibrosis quística. Bien, la fórmula es la siguiente. Tenemos que usar plantas mucolíticas que ayuden a que ese moco se diluya y se expulse. Entonces sería la primera planta, palomulato. Palomulato es la primera. La segunda es líquen lechuga. Aquí necesitamos este líquen lechuga porque es el que tiene el efecto broncodilatador. Abrir, tonificar las vías respiratorias. Necesitamos darles a esas personas con fibrosis quística muchos nutrientes, sobre todo proteínas y carbohidratos. Vamos a adquirirlos. ¿Qué les parece? En esta planta que se llama guaje cereal. Esa es la tercera planta, guaje cereal. Prevenir complicaciones con el hígado. Ayudar a que el intestino se desaloje, se libere, se limpie. Y prevenir problemas con el páncreas que les parece caña fístula. Como decíamos, hay que prevenir cualquier infección, elevar el sistema inmunológico. Y una planta excelente para esa situación es la menta verde. Y bueno, terminamos con una planta tonificante, una planta depuradora, una planta especialmente para que ese moco no se estanque, sería la hierba del pasmo. Esa es la fórmula que vamos a mezclar todas las plantas por partes iguales. Una cuchara sopera en un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, lo colamos y se toma como agua de uso, un litro al día. Las cápsulas para la fórmula serían germen de trigo con vitamina E, vamos a utilizar betacaroteno con vitamina A y aceite de tortuga. Esas tres cápsulas hay que utilizarlas, una de cada una, antes de cada alimento, tres veces al día. El tratamiento es por ocho semanas y hay que darle seguimiento, porque acuérdense que la fibrosis quística es un padecimiento crónico, entonces hay que darle seguimiento. Y las personas que tomen la fórmula solamente para descongestionar, para limpiar la digestión, para eliminar el exceso de mucosidad, o simplemente descongestionar todo el cuerpo, esas personas con que lo tomen las ocho semanas es más que suficiente. Bien, amigos, pues entonces, ¿qué les parece si les hago una invitación? Les recuerdo esta invitación que tenemos a nuestros amigos de Monterrey a la Cuarta Expo Estar Saludable en Monterrey, Nuevo León. Es el día 13, 14 y 15 de enero. Vamos a estar ahí con ustedes. Le entrará es libre. Recuerde que todo el equipo de asesores herbolarios van a estar presentes para que usted se lleve su asesoría herbolaria gratuita. Ciclos de conferencias, productos con grandes descuentos, masajes quirofísicos, plantas vivas, oportunidades de negocios y un sinfín de cosas que va a encontrar en este evento. Para mayor información, consulte www.expo-medio-estar-mediosaludable.com.mx Ahí encuentra cómo llegar, los hoteles que están más cerca, los productos que tenemos como productos nuevos que son muy interesantes. Bueno, todo lo que usted necesita saber del Expo, en esa página lo puede consultar. Por supuesto, les invito a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, nos sigue como NutriBellaBellezaTotal, a su servidor como SinueAsesorHerbolario, en Twitter, arroba Nutri-Bella, con el hashtag belleza total, nutrición perfecta. También puede usted descargar sus programas en e-box, sus programas grabados, los audios de la voz del ángel de tu salud, y desde su programa NutriBella, en www.e-box.com.mx. Y por supuesto, si usted necesita algún producto, a la comida de su casa, un tratamiento, hacernos alguna pregunta, ¿por qué no nos escribe un correo? tratamientosherbaleselangel.com.mx. O marquenos directamente al teléfono, 5535-5216. Amigos, mi nombre es SinueA Martínez, un placer estar con ustedes, platicando acerca de problemas de salud, y sobre todo, cómo atenderlos. Vamos a seguir subiendo más material, en esta plataforma de YouTube. Por mi parte, por el momento sería todo, y les deseo excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición Todo para tu armonía y salud familiar Nutribella, belleza total, nutrición perfecta